Un minuto antes entra una pareja a preguntar por algunas prendas del local, no compran nada, salen, ellos se dan cuenta que en el local hay cámaras y alertan obviamente a los ladrones para que los ladrones obviamente entren como se ve en el video, camisa manga larga, casco cerrado y tapabocas. Son dos locales que se unen, tienen dos entradas, por un lado entra uno y por otro lado entra el otro ladrón, ambos están armados, por un local me cogen a mí y por el otro local cogen a mi sobrino. Se hurtan millón setecientos en efectivo, me roban algunos clientes, se llevan cinco celulares, una billetera, un bolso de dama y como tres o cuatro gorras. ¡Gracias!